La señora Guadalupe Espinosa se encuentra desesperada. Pide que le devuelvan a sus hijos, pues asegura que hace algunos años el DIF le quitó a sus tres pequeños. Dos de ellos se encuentran en casa hogar en San José del Cabo, y el otro habría sido trasladado a todos santos a una casa cristiana, de donde se escapó luego de ser golpeado, según comenta la mamá de los menores. Durante la entrevista narró que los niños se los quitaron ya que ella los golpeaba. Sin embargo, asegura estar arrepentida, por lo que decidió buscar ayuda y de esta forma recuperar a sus hijos. Los niños y de los chingueros. Y por eso la rapidez de ellos, primero para los quitaron años dos, y después a la niña a los dos años. En enero va a ser dos años con los quitaron, en este enero van a ser dos años. La niña. La niña. Ellos tenía cuatro años que se los quitaron. ¿Y también porque golpeó a los niños usted? No, a la niña me dijo la licenciada Karina Ojeda, le dije ¿por qué me la va a quitar así? Porque me da la gana y porque yo así lo quiero. Ajá. ¿Pero al niño qué le dice? Al niño él se acabó, como le acabo de comentar, él se escapó porque le puso unas cachetadas. ¿Quién? El que se encarga de allí. ¿Cómo se llama? ¿Tenés nombre? No sé yo. Me acuerdo que se le dice un pastor y es el señor que nos puede todos años. El que manda ahí. El pastor. El pastor. ¿Eso fue en todos los santos? Eso fue en todos los santos. ¿Y de ahí se vino para acá? Y de ahí se vino caminando hasta las 11 de la noche y parlo en la paz. Y venía a huyer, lo sentí como un ladrón como huyendo de la fe. Pues, oiga, por eso yo he estado con psicóloga, por eso me he ayudado yo misma. Por eso me he ayudado yo misma. ¿Por qué? Porque quiero que tenga una mejor vida que yo. Porque a mí así me trataron y yo así los trataba. Pero yo busqué ayuda. Anduve aquí en el Instituto de Ayuda para la Mujer. Ajá. Allí me llevo mucha ayuda psicológicamente. O sea, usted ya está arrepentida de... No, lo que sí. Pues todo lo que vive uno, este... Lo hace uno entender las cosas. Lo hace uno entender las cosas. Y es cuando empiezas a reaccionar. Pero está rico porque funciona uno. Pero sí quiere a sus hijos. Pero que sí, por eso tengo cuatro años peleando por ellos. Ya tengo cuatro años, este... Así es que me voy a estar por ellos. Pues sacarlos adelante porque hasta ahorita... Te deseabas que no me dejan mentir. Ya tengo... Ya tengo... Tiempo peleando para que... ¿Usted considera que en ese lugar no están cuidando bien a sus hijos? No. ¿Por qué? Porque los están dañando psicológicamente también a ellos. Me estoy dañando yo psicológicamente y me lo están dañando psicológicamente. ¿Por qué? Porque al decirle a mi hijo... Hijo de tu... No sé qué tantas madres. Tú no tienes nada. No tienes a nadie afuera. Y si te sales... Te vas a morir de hambre. O sea, a mí... Eso yo no se lo decía. ¿Eso a quién se lo dice? Sí, se lo decían allí en Todos Santos. El pastor ese. Era su esposa. Eran sus hijos. Era su mamá y la señora. Su hermano. Hay unas señoras que nada deben estar recopiando. Sí. También. Hay niños también. No se ven acá de las casas. ¿Hay muchos niños? Sí. ¿Pero es una casa o es un centro como el de acá? No, no es un centro. Es como una casa como el de acá. ¿Y qué piedras hacen allí o qué? Pues... Levantamos, comprarnos. Y si no se le parece al señor. Como ya estaba viendo la tele, sí. Éramos yo y otros dos. Y de repente llegó el señor. Estaba en la tele y me pasé a mí. Me levanté rápido. Y al otro le pegó un zapo y como al otro estaba más grande, me lo... Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova.